Ya hicimos una parada momentánea aquí, vamos para el concesionario, estoy a punto de mostrarles un concesionario de motos que vi, marca Enfire, creo que así es su nombre, para muchos que me ven, quizás esto sea algo normal, pero para un cubano que todavía sigue en Cuba, se puede decir que esto es el santo grial, y más sobre los precios de las motos ahí, nuevas de paquetes, en breve se los cuento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué dice la gente linda de este canal? Miren, hoy me encuentro aquí en un concesionario de la Enfire, aquí en Venezuela, voy a mostrarles las motos que tienen aquí de exhibición y sus precios. 4.800. 4.800. 5.000. 5.000. 6.000. Gracias por ver el video. Este lugar queda cerca del Centro Comercial Galerías Paraíso, en Las Vegas. Mirenlo ahí. ¿Ven? Queda cerca de este Centro Comercial. Ya saben, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse si no lo están. Activen la campanita. Y nos vemos.